Patrota, que sientes amor por el Perú, este domingo 2 de octubre, vota por la libertad y por la democracia. Dile no a Perú Libre y partidos traidores a la patria, que solo nos traerán miseria, sin libertad y mayor corrupción. No te dejes engañar nuevamente, tu voto vale. Bien Perú. Gracias por ver el video.